Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 5 de abril. Periférico ha sido un desastre desde el mediodía por el bloqueo, desde el mediodía hasta esta hora total, en los dos sentidos a la altura de, pues allá por el parque Anahuacal y por las torres de satélite. De celas de personas protestan por el asesinato de un joven de 15 años, Hugo Carvajal, esto fue el sábado en una fiesta en el municipio de Gilotzingo. Los padres del menor advirtieron que no van a levantar el bloqueo hasta que se haga justicia y ha sido un día, un día de infierno, bloqueado el periférico desde el mediodía. A primeras horas de la tarde sí fueron detenidos estos dos sujetos que agredieron ayer en plena vía rápida de Churubusco a un automovilista, a un señor que iba con su hija, ¿sí? Estos sujetos se bajaron, le cerraron el paso, le golpearon, le rompieron las ventanas. A ver si son tan machitos. Ahora, con el Ministerio Público. Indígenas purépechas atacaron las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán en Morelia, incendiaron dos motocicletas de la policía estatal, protestan por el asesinato de cuatro de los suyos en un poblado, Potosí, sin resolver hace cinco años. Emboscan elementos de la Guardia Nacional en la peligrosa carretera 57 en San Luis Potosí. Mataron a un alto mando y dejaron heridos a un agente. Así el crimen organizado. La Suprema Corte dejó para el jueves la resolución sobre la ley de la industria eléctrica, si es constitucional o no. En menos de 24 horas, la Corte le ha dado dos reveses al presidente. El primero ayer, cuando eliminó los candados para que expuncionarios esperen 10 años para trabajar en la iniciativa privada. El presidente, ofuscado esta mañana, lo calificó de una aberración. Una aberración de todos los ministros de la Corte. Y ahora no hubo ni excepción en el ministro presidente Saldiva, nadie. Todos. Una aberración. El segundo palo fue hoy, cuando el pleno de ministros eliminó la facultad que ha ejercido el presidente para manejar de manera discrecional los ahorros de la Administración Pública Federal por medio de la aplicación de medidas de austeridad. La Corte determinó que vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del presupuesto. La mayoría de morir en la Cámara de Diputados se dijo dispuesta a aceptar y hacer suyos seis de los doce puntos de la contrapropuesta de esta alianza PAN-PRD-PRI de la reforma eléctrica. Al hablar esta mañana con el presidente López Obrador, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, defendió la inversión privada canadiense en el sector energético de México. Se asuma, pues, Canadá, el primer ministro del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia de que la reforma eléctrica de López Obrador pone en riesgo 10 mil millones de dólares de inversión. Dijo que han tratado de ser constructivos al exponer al presidente López Obrador sus preocupaciones, pero que no ha habido cambios, y efectivamente no ha habido cambios. Así lo confirmó el presidente López Obrador después de la reunión de John Kerry. ¡No hay cambios! El fin de semana habrá ley seca en la Ciudad de México porque por la consulta de revocación del mandato del domingo, anunció Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Salud reporta esta noche 4.209 resultados positivos de COVID. Ojo, han ido subiendo ligeramente, pero subiendo, sí, y 83 muertes. La tortilla se vende hasta en 26 pesos el kilo en algunas partes del país. Al principio de año estaba en 20 pesos. Un congresista demócrata de Estados Unidos pide a Washington revocar las visas de los diputados mexicanos que instalaron el llamado Grupo de Amistad con Rusia. El diputado del PT, Gerardo Fernández de Noroña, pues a quien se ha ido de vacación a Estados Unidos como mucha gente, ya salió a aclarar que él solo se fue a tomar la foto, pero que no forma parte de los amigos de Rusia. Esto dijo Fernández de Noroña. El presidente ucraniano intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU tras visitar Bucha, en las afueras de Kiev, donde documentó una masacre de civiles que imputó a las fuerzas rusas. Gran Bretaña ordenó esta noche la extradición de Karime Macías, exesposa, exesposa y hasta divorciaron del gobernador, exgobernador, presidente de Veracruz, Javier Duarte. La Fiscalía General de la República informa que tiene 14 días para inconformarse. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con dos centavos y aquí en Ventanilla se vende en 20 pesos con 37 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.